Hoy también miércoles 29 de mayo terminó la jornada, la segunda jornada de diálogo y conversaciones con la oposición en Noruega. He estado en comunicación los tres días, lunes 27, martes 28 y miércoles 29 con el jefe de la delegación de Venezuela en los diálogos de paz con la oposición venezolana. El compañero Jorge Rodríguez, allí estuvo Jorge Rodríguez, estuvo Jorge Arriaza, canciller, estuvo Héctor Rodríguez, gobernador y otro equipo de apoyo. Por la oposición venezolana estuvo Stalin González, jefe de la delegación por la oposición. Un señor llamado Martínez Mótola, que fue ministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez, el último gobierno de la Cuarta República. El señor Gerardo Blei, exalcalde de Baruta, entre otros miembros de la delegación de la oposición venezolana. Tres días de jornada, segunda jornada, creo en el diálogo. Nuestro camino es el diálogo, el respeto a la constitución, la paz, la democracia. Nuestro camino es el único. Tenemos un solo camino, la paz, la defensa de la paz. El respeto a la constitución, la convivencia nacional, el desarrollo, la solución de los problemas. Ese es el único camino mío y nuestro. No es que estamos apostando a varios caminos, al golpe de Estado, a la violencia y por ahí de repente el diálogo. No, el único camino es el diálogo. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo. Prudentes. Y deben seguir así, prudentes. Varios meses. Hasta que llegamos a Noruega hace 10 días. Y segunda jornada. Acaba de concluir la segunda jornada. Hemos acordado ser muy prudentes y nosotros respetamos esa prudencia. Y yo hablo con la verdad. Estoy orgulloso de la delegación que tenemos en Noruega. Y estoy orgulloso de que estemos en fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana. Yo sí estoy orgulloso de eso. Y creo que el camino es la paz. El camino es el diálogo. El camino es el entendimiento. El camino es el acuerdo. Lo creo. Y sé que tengo todo el apoyo del pueblo. Chavista, revolucionario y bolivariano. Todo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tengo encuestas en la mano. Más del 80% del pueblo de Venezuela apoya los diálogos de paz entre el gobierno bolivariano y la oposición de derecha. Más del 80%, todos. Solo una minoría cree en golpe de Estado. Solo una minoría está pidiendo una invasión gringa, ¿no? Ni golpe ni invasión. Aquí lo que va a imponerse es la paz, el diálogo, la concordia, la armonía, el entendimiento. Así lo decreto. Y le pido a Dios sus bendiciones. Pido a Dios las bendiciones para el diálogo de paz entre Venezuela y la oposición. Los diálogos de paz entre Venezuela y la oposición. Aquí está el comunicado y quiero darlo a conocer en cadena nacional porque es importante. Este comunicado oficial del gobierno del reino de Noruega. Noruega es un país nórdico de Europa donde hace mucho frío todo el año. Queda por allá en el norte, 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 norte del norte. Dice, comunicado sobre Venezuela. Miércoles 29 de mayo del 2019. Noruega informa que esta semana se ha producido en Oslo. Oslo es la capital de Noruega. Noruega informa que esta semana se ha producido en Oslo un encuentro entre representantes de los principales actores políticos de Venezuela. Las partes han demostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país. Que incluye los temas políticos, económicos y electorales. A los fines de preservar el proceso que permita llevar a resultados, se solicita a las partes tomar la máxima precaución respecto a la reserva del mismo, tanto en sus comentarios como en sus declaraciones. Noruega reitera su reconocimiento a las partes por los esfuerzos realizados, afirma la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Ine Ericsson Soreit. Nos piden precaución a la lengua, precaución, porque empiezan a declarar todos los factores de oposición y a mentirle a su propia gente. Yo solo le hago una recomendación, si me lo permiten, a la oposición. Sean valientes, díganle a su gente la verdad, díganle a su gente la verdad. No le mientan porque Venezuela necesita la verdad para ir a acuerdos seguros de paz. Hay que decirle a la gente la verdad. ¿Qué pensarían de mí ustedes si yo les dijera, qué pensarían a mí ustedes? Saquen conclusiones cada quien. ¿Qué pensarían de mí ustedes si yo les dijera, no quiero diálogo con la oposición, cero diálogo, y estoy sentado en secreto con ellos? ¿Ustedes creerían en mí? ¿Qué pensarían si ustedes un día se enteran por las redes sociales que en un país de Europa está reunido el gobierno bolivariano con la oposición? Y yo estoy diciendo, no quiero diálogo, es mentira, no están allá. ¿Qué pensarían de mí? Mínimo que estoy loco, que soy un falso, que soy un hipócrita, que soy un mentiroso. Los liderazgos, de verdad, se hacen con coraje, con valentía. Si no, no eres líder, si no, no eres jefe. ¿Verdad? Si tú quieres ser jefe y líder, tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones y actos. Y decir, como digo yo, decir, sí designé una delegación. Hemos estado negociando en secreto durante hace dos, tres meses. Y estamos sentados en Noruega y sí quiero un acuerdo de paz para Venezuela. Claro que lo quiero. Y pido el apoyo del país. Y pido el apoyo del chavismo. Y pido el apoyo de la patria. Creo en la paz. Creo en el diálogo. Creo en el trabajo. Creo en Venezuela. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Que viva Venezuela por siempre! Y digamos, con fe y con optimismo, hasta la victoria siempre, Venezuela. ¡Venceremos, venceremos, venceremos música, tambor y alegría! Gracias, gracias pescadores y pescadoras de la patria. Gracias. Gracias. ¡Gracias!